En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar ya en nuestro espacio a través de este medio digital, La Voz del Sur, y de este programa que tenemos de lunes a viernes denominado Escenario. Muchas gracias, un fuerte abrazo y a quienes también se están uniendo a esa transmisión el día de hoy. Como todos los días, siempre tenemos un invitado y un invitado de lujo. Hoy nos acompaña un gran amigo y bueno, ya mismo conoceremos de quién se trata. Hasta ello vamos a invitarlo a nuestro compañero Ramiro Narváez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Ramiro. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte. Llegamos al viernes. Algunos dicen que es santo, inclusive San Viernes. Y pues estamos felices de poder cumplir, concluir esta semana con grandes invitados que han desfilado por este escenario. Así que, una vez más, gracias por estar acompañándonos a través de este, su canal virtual, La Voz del Sur, y el programa Escenario Rostros, que dejan rastros. Para cerrar esta semana, hemos invitado, y lo tenemos ya con nosotros, a un gran amigo, un gran profesional. Hoy vamos a hablar de lo que le gusta a Leonardo, la comida, la cocina. Y pues vamos entonces a recibir a Víctor Swing, chef profesional de nuestra provincia de Loja. Así que, Víctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación a este hermoso programa que ustedes dirigen. Esta noche nos vestimos de blanco, ¿no es cierto, Víctor? Bueno, Víctor nos va a contar, inclusive, por qué lleva este traje, este color. Siempre llevan su gorrito. También, bueno, siempre su uniforme clásico, su uniforme importante para lo que tiene que ver la preparación de los alimentos. Víctor, esta noche, pues, vamos a conversar con usted, antes de que nos hable de su carrera en sí, de su profesión, de lo que está haciendo últimamente. Quisiera que nos ubique de dónde es Víctor, de dónde es Oriundo, y dónde están sus raíces, su familia. Un poco de aquello, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy nacido en el Cisne, pero radicado en Loja ya desde que tenía unos siete años, más o menos. Prácticamente ya más bajano que Cisne, pero bueno, somos nacidos acá en la Tiorrita de Dios, en la Tiorrita de la Virgen, ¿no? Y hemos vivido acá todo el tiempo, claro que lógicamente no aquí solo en la ciudad de la provincia de Loja. Por nuestra profesión, por nuestro trabajo, nos ha tocado recorrer el país. Recorrer el país, hemos estado en nuestras provincias, hemos estado en el Perú también. Nuestro trabajo nos amerita esas visitas para poder profesionalizarnos un poco más en el tema nuestro. ¿Cuántos hermanos tiene Víctor? Nosotros somos seis hermanos. ¿Usted es el intermedio o el primero? No soy el primero. El que les da buen ejemplo. El más andariego. El más andariego. Sí. ¿Y cómo, en qué momento, Víctor, nace esta pasión por la cocina? Desde pequeño le gustaba a lo mejor lavar los platitos, ir a buscar el cocolón. Por ahí empezó tal vez esto. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, nosotros venimos de una familia de dueños de restaurantes. Mis padres, pues ellos tienen un restaurante que tenemos en el Cisne, en la parroquia, un restaurante que lleva ya muchos años. Mi mami trabajaba prácticamente desde que tenía unos 15 años ella. Entonces nos ha dado ese ejemplo de trabajo, de la cocina, del amor por la gastronomía. Y ahí pues prácticamente nos ha pegado. O sea, de mis hermanos, todos preparamos la cocina. Todos sabemos cocinar, todos sabemos hacer lo que hacen desde la casa, tanto hombres como mujeres, ¿no? ¿Quieran o no quieran? Ustedes aprendieron desde muy pequeños. Nos tocó porque, sí, sí, mi papá era como militar. Nos tenía, las tareas antes eran pues como, nos tenían, como le digo, un horario para cada hijo, ¿no? Ahora es muy diferente. El uno le tocaba cocinar a la semana, el otro planchar a la semana, el otro lavar. Bueno, nos tenían así antes, ¿no? Entonces todos aprendimos de todo. Pero cada una de mis hermanas tiene sus profesiones. Pero yo me pegué más a lo que es la cocina de lo que es restaurantes que han tenido mis papás. Ya. ¿Y cómo se llamó o se sigue llamando el restaurante de sus papás? El restaurante en el Cisne se llama El Marinero. Queda en la escalinata principal del Cisne. A la escalinata ahí le pueden encontrar todos los fines de semana abrimos. Y más en el motivo de fiestas igual pasamos todo el tiempo allá. Es decir, es un restaurante tradicional ahí en la parroquia. Sí, sí, ya llevamos muchos, muchos años. Sí, lógicamente que el tiempo de antes se empezó con, como usted sabe, mucho antes no había turismo como hay ahora. No era muy diferente, más, como le digo, más, este, no muy promocionado, ¿no? Y entonces se atendían desde en estos puestitos de comidas, de las chinganas, todo eso. Así se empezó. Hasta que, lógicamente, después mis papás compraron su casita allá y tenemos ya un buen restaurante para atender al público. Bueno, ya estando en Loja, usted llegó muy pequeñito a Loja, nos está comentando. Siguió ya la escuela, el colegio. Cuéntenos esa parte de colegial. Bueno, nosotros crecimos en este barrio Juan de Salinas, cerca de la puerta de la ciudad. Crecimos prácticamente allí. Yo estudié en la José Ángel Palacios, el colegio Bernardo Valdivieso. Y ya para la universidad, como era, digo, Andariego, un poco me fui a Cuenca. Entonces yo estudié en la Pontificia. Estudié con cuatro años de administración de empresas. Pero lo que más me llamó a mí fue prácticamente la pasión por la cocina. O sea, primero escogió la carrera de administración de empresas. Sí, correcto, correcto. Por ese lado estamos. Y luego hizo un stop y se entró por la cocina. Sí, especialmente de la cocina. Entonces nos dirigimos hacia eso. Y desde ahí pues nos dedicamos a ya prepararnos en el campo profesional. Para ya darle un mayor respaldo a nuestro trabajo. Claro. ¿Y cuántos años es de la carrera? ¿Cuántos años duró la carrera de gastronomía? De chef. La carrera gastronómica tiene duración de tres años, lo que es prácticamente la tecnología. De ahí tiene otra, otra dura cinco años, ya lo que es la ingeniería prácticamente de cocina y alimentos. Yo estudié únicamente los tres años, la tecnología. Y estudié en Cuenca, en una escuela de turismo de la SUAY. Estudié también en lo que es la cocinaria de un profesor mexicano. Y terminé viajando a lo que es Ambato y terminé lo que es el estudio en la Escofiera, que es la escuela de alta cocina en la ciudad de Ambato. Entonces hemos recorrido un poquito el país. Ya. Y en todos estos momentos seguramente fueron propicios para escenarios, para que usted vaya formándose, aprendiendo, adquiriendo experiencias. Entonces, lógicamente, la cocina nuestra ecuatoriana es muy buena, es muy buena, es muy variada, muy vistosa. Cada ciudad tiene su forma diferente de preparar los alimentos, la comida del sur, diferente a la comida del norte, diferente a la comida del oriente, diferente a la comida de la costa. Entonces, pues, a nosotros nos toca prácticamente aprender de todos los tipos de preparación y que es mejor yéndose al lugar mismo donde se preparan los alimentos. Porque ahí es cuando uno se aprende más. Y, por ejemplo, me he ido a Zapotillo a aprender el Chihuahueco, me he ido al oriente a trabajar con la rana. Nos hemos ido a esta parte de Perú para saber un poco la comida de los ceviches peruanos. En fin, nos toca irnos a aprender directamente allí, en el lugar de origen, para hacerlo bien hecho o para mejorarlo un poquito. O para poner en nuestro toque personal. Como se dice por ahí el viejo adagio popular, un chef no se muere de hambre. No, no, nunca. Claro, porque siempre habrá para una probadita, al menos en cualquier momento, en cualquier lugar. Y, de hecho, pues, como usted ya lo dijo, en todas estas visitas usted va aprendiendo, saboreando y, pues, llenando también ese cúmulo de experiencias para poder luego ofrecer a los, bueno, a las personas, a sus clientes, qué sé yo, donde le toque servir. Es decir, una vez terminado sus estudios, quizá, de la universidad, ¿ciertamente la universidad garantiza o no garantiza el trabajo para un chef? Lo que garantiza más es la experiencia. Yo, cuando terminé mi carrera, yo trabajaba y estudiaba, ¿no? Entonces, como seguí de mi administración, nací de Ambato y administré varios restaurantes allá, varios negocios grandes. Entonces, uno se va adquiriendo la experiencia con el trabajo. Porque, lógicamente, uno se sale de la universidad ya con su título, con su preparación, pero la experiencia es lo que cuenta. Hay que meter en el trabajo la experiencia. Y si no hay eso, pues, y si no nos permiten, hay mucha gente que no dice, yo quiero gente con experiencia. No, hay que preparar a la gente. Y hay que tener esa suerte también de que la dejen prepararse. Porque en el campo nuestro, para poder graduarnos, teníamos que buscar un local que nos permita hacer prácticas, como en todo trabajo, ¿no? Entonces, si teníamos esas prácticas, teníamos que completar un cierto tipo de horas para poder graduarnos. Si no, no. Entonces, nos tocaba ir a trabajar en una hostería, en un hotel, en un restaurante de lujo, en Cuenca, en Ambato, que nos permita trabajar. ¿Le fue fácil encontrar esos espacios o, en algunos casos, le cerraron las puertas, quizá? Bueno, no. No, porque, ventajosamente, yo buscaba donde los profesores mismos trabajaban. Los que nos daban clases tenían sus trabajos. Entonces, me ayudaban por ese lado. Claro que no a todo el mundo se le hacía fácil, porque hay gente que les deseosa, como dice, las puertas. Pero hay gente que sí permite el trabajo, las prácticas, más que todo, que es importante. Claro. Bueno, de las materias que usted tiene que estudiar o tuvo que estudiar, ¿cuáles resultaron como más complicadas, tal vez, o otras más fáciles? Quizá algunas que les sorprendió, que quizá, bueno, pensaba que no le iban a dar acá, pero, sin embargo, también, por ejemplo, quizá matemáticas, que a muchos, o muchos, corren esta materia. Entonces, no sé, bueno, acá, ¿cómo fue el asunto? Las matemáticas nos asustan a todos, creo. Bueno, sí, rágicamente que a veces se piensa que en el tema gastronómico no se utiliza lo que es las matemáticas, ¿no? Y dentro de la escuela, pues, había muchos estudiantes que entraban porque ya no los recibían en ninguna universidad. Entonces, no, aquí es tontera pasar el estudio. No, no es así. Ahí nos dan matemáticas, nos dan inglés, nos dan lo que es este derecho, en fin, nos dan francés. Y un poco de matemáticas también que vienen al caso de las historias, inclusive lo que es gastronomía y todo eso, ¿no? Entonces, no es tan fácil el asunto, es tan sencillo. Y había, pues, jóvenes que ya el primer mes nos vemos, ya hasta aquí nomás, porque no les gusta. Y más que todo, yo no creo, o sea, creo, yo pienso y creo que en toda carrera que tú sigas, en tu vida tienes que buscar algo que te guste. Porque si entramos porque alguien nos recomienda, porque la amiga nos recomienda, porque la familia nos recomienda. O porque vamos a ganar bastante dinero. Lógicamente, no nos gusta. Y entonces tenemos profesionales mediocres, porque están por el sueldo, pero no por la pasión del trabajo. Yo, por ejemplo, en la cocina no me canso, porque me gusta. Pero hay gente que está en un trabajo y seis horas ya se cansa. Yo, por ejemplo, en mi local atiendo de ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Y no me canso, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo ocho horas como quiera trabajo y me voy a la casa y ya no aguanto ese trabajo. Entonces, siempre hay que buscar lo que a uno le apasione, lo que a uno le guste. Y cuando usted consigue eso, usted, a más de que le van a pagar, usted se va a divertir en el trabajo. Así es, Víctor. Porque, bueno, yo me he dado cuenta de que incluso lo he experimentado cuando toca hacer la cocina en la casa. Realmente no es fácil. Es mucho trabajo. Es bien en algún punto hasta estresante para quien no le gusta. Y pues pienso eso, ¿no? Y comparto eso con usted, de que debe haber vocación, debe haber pasión para que uno haga algo, aunque para otro parezca cansado, estresante, pero para el que lo está haciendo con pasión, pues resulta una diversión, más bien. Correcto. Es así. O sea, todo trabajo tiene que ser así. Toda profesión tiene que ser así. Si a usted le apasiona, no va a pasar mal. O sea, eso es lo mejor que le puede suceder. Y en estos viajes que usted ha tenido, en estas prácticas que ha tenido que realizar, algunas pues obviamente por obligación, por la universidad, ¿qué experiencias encontró? Quizá cosas que usted a lo mejor no esperaba, quizá algo que le salió mal, alguna anécdota por ahí que le sucedió, que también aprendió de eso. Bueno, algo bonito me pasó a mí en Ambato. Me pasó en Ambato porque, bueno, muchas veces la gente, menospreciamos también a los empleados, ¿no? Y cuando yo llegué a Ambato, estaba estudiando todavía, entré a trabajar y me decían que querían sacarla a una chef antigua porque no hacía variación de platos, no cambiaba los platos. Entonces yo me dije, bueno, voy a entrar. Yo sabía de mi más experiencia en este asunto de eventos, porque en esos días hacían eventos ya para 100, 150, 250 personas. Entonces me dice, pues yo quiero sacarla a ella y dice, quiero que entre usted. Digo, pero bueno, déjame ver, no bote a nadie todavía. Entonces cuando yo entro, pues lógicamente que a nadie lo quieren al nuevo, pues en este hermano sacándole y le hago la vida de cuadritos. Entonces a mí me tenía, haciéndome un poco de cosas para que yo no me quede. Hasta que en un momento yo le cogí la chevre ahí, que era una chica de Ambato, muy, muy juiciosa, muy de supuesto la niña, pues más que todo le gustaba la cocina también a ella. Y le digo un día, le digo, mira, no me tomes como enemigo, yo no quiero botarte ni sacarte ni las cosas. Tú vas a aprender de mí y yo voy a aprender de ti. Pues ella sabía toda la cocina ambateña, que yo no lo sabía. Entonces yo tenía que apegarme a ella porque ella sí sabía la cocina ambateña. Allá tiene platos muy especiales como el caldo del 31, el jaguarlocro, los yapingachos, tienen platos muy diferentes a los nuestros. Entonces le digo, tú tienes que enseñarme lo tuyo y yo tengo que enseñarte lo mío. Entonces no nos hagamos enemigos y qué. Entonces hablé con el dueño y le digo, vea, usted tiene una buena empleada, lo que pasa es que no sabe dirigir. Déjame, permítame quedarme con ella, mejor sacamos a un vaguito que anda por ahí y nos quedamos con la muchacha. Entonces el dueño me hizo caso y le comento que con esta niña, pues hasta la fecha, hasta ahora, ya señora que es casa de ella, somos grandes amigos. Le aconsejé algún momento que ella se ponga a su restaurante en Ambato y dejó ya de ser empleada, dejó de ser chef, de empleada de un hostil. Y ahora tiene dos restaurantes en Ciudad de Ambato también. Entonces hasta ahora nos llevamos y hace unos dos años me llamó para un evento que tenía que hacer para 500 personas en Ambato y me fui lógicamente a ayudarla porque era bastante. Entonces a veces uno en esa parte del terreno de trabajo se cultiva amistades o se gana también en amistades, que es enemigo, ¿no? Pero más vale ir por el lado bueno que por el lado malo. Claro, como en todo, como en todo. Siempre hay que tener esa prudencia, caminar con cuidado, pues y tratar de no contagiarse. No contaminar con ese mal sentimiento del egoísmo que mucho aparece en este tipo de, en cualquier profesión, en cualquier campo. Y lo más importante es... Y más de todo lo bueno es, como le digo, usted compartió los conocimientos. Por ejemplo, hemos dado cursos también. Yo actualmente de cursos he estado por el oriente, he estado en Catamayo, me dividimos en el municipio. En el tiempo de la señora Diana de Guerrero, en los cursos. Y a la gente le decía, si aquí estamos 10 personas y preparamos una asesina, a cada uno nos va a salir de diferente manera. Yo les enseño mi forma de preparar, pero cada uno va a tener un toque diferente. Claro. Entonces, no es el egoísmo de no enseñar. Bueno, se enseña. Y el que lo coge y lo aprende, excelente. A veces el otro es más rodito y no aprende, pues ya qué se puede hacer. Pero cada cual le pone su toque personal. Entonces, no hay para qué tener egoísmo en enseñar. Es mejor enseñar. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta bonita noche de viernes, compartiendo con nuestro invitado la sazón de nuestra comida ecuatoriana. Y bueno, también a nivel internacional con don Víctor Swin, un chef muy conocido en nuestra ciudad de Catamayo, en la provincia y el país. Y bueno, vamos a seguir conociendo más de sus experiencias con nuestro compañero Ramiro Narváez. Estimado Ramiro, vamos a seguir dialogando con nuestro invitado. Así es, Leonardo. Seguimos aquí en este diálogo con nuestro amigo Víctor, chef profesional, hablándonos de su trabajo, de su emprendimiento, de su proyección. Víctor, he escuchado manifestar que esto de la cocina, profesional sobre todo, es una buena carrera, es decir, en la parte económica, que ganan bien. Bien, ¿no? ¿Puedes hablarnos si es verdad esto? ¿Cuánto gana en promedio un chef profesional? Bueno, la carrera de chef es más o menos como una carrera militar, le comento. Tiene su jerarquía también. Y dentro del campo nuestro, lógicamente que puede un chef llegar desde unos 800 dólares a unos 3.000, 4.000 dólares mensuales. Depende también de dónde se ubique. Por ejemplo, hay chefs que trabajan a nivel de las mineras, que son comida diaria para 1.500 personas. Se prepara desayuno, almuerzo y cena. Estas personas, el que dirige prácticamente es un chef que ya crea solo los menús. Él no está cocinando. Él está en la jerarquía más alta. Entonces, él sobrepasa unos 3.000, 4.000 dólares mensuales. Él no cocina. Tiene sus chefs a su cargo. Y tiene también cocineros que ya son de otro rango más abajo, que son los que más prácticamente los que trabajan, ¿no? Entonces, va a variar de la posición también de eso, ¿no? Y pues yo, como tengo mi negocio fuerte, ya es otro precio diferente. Otro solito. Claro, bueno. Sí. Entonces, todo depende también de cómo uno logre ubicarse. Tenemos chefs, por ejemplo, que eligen ya su profesión. Dice yo, todos nos agradamos de chefs. Nos dan todas las ramas. Nos dan panadería, nos dan pastelería, nos dan coctelería, nos dan cocina nacional, nos dan cocina internacional. Y cuando uno se da, pues ya coge su rama. Dice, yo quiero ser solo barman, yo quiero ser solo pastelero, yo quiero ser solo panadero, yo quiero ser de cocina nacional, quiero cocina industrial, que es ya para eventos de lanzo, para estas empresas de catering, que están ganando un buen dinero. Porque la gastronomía, este tema de la gastronomía, no solamente se centra en lo que tiene que ver la cocina, sino hay muchas otras ramas, áreas. Sí, correcto. En que puede desenvolverse el profesional. Claro, claro. O sea, ya sería la habilidad, como decía antes, usted la experiencia, porque ya tiene, ya le va ubicando el que puesto es usted más apto dentro de la carrera de gastronomía. Bueno, hay gente que tiene sus buenos negocios, pues también tiene sus buenos ingresos, ¿no? Hay gente que tiene negocios más pequeñitos, igualmente sus ingresos pequeños. Ya depende del alcance que ya se proyecte cada persona. Hay gente, por ejemplo, chefs que tienen sus cadenas de restaurantes, o cadenas de pequeños negocios, ya depende de la organización también que ellos tengan. Claro. Que puedan organizar y dirigir y controlar a los diferentes negocios. Ahí ya se maneja un sistema únicamente con comandos, ya prácticamente con lineamientos ya fijos. Son recetas estandarizadas que se pueden manejar en una cadena de restaurantes. Entonces, la misma preparación va a ser en todos los restaurantes igual, no se va a cambiar de sabor. Sí, perfecto, Víctor. Y a usted le ha tocado en algún momento realizar otra actividad que no fuera precisamente la cocina. O sea, quizá como, no sé, como recepcionista, no sé, otras áreas donde, que también son parte, que confluyen con la gastronomía. Sí, bueno, igualmente hemos trabajado como meseros. Meseros. O sea, toca empezar desde abajo y ir probando todo, ¿no? Igualmente he administrado restaurantes, negocios en Ambato, aquí en Cuenca, aquí en López, también igual hemos administrado. O sea, también toca hacer la parte de dirigir, ¿no? Y sí, sí nos hemos acopilado a toda esta situación. Y inclusive yo para poder aprender otros temas he salido, pero yo no me he hecho con el switche. He entrado como empleado para aprender. Porque a veces la gente, como usted decía hace rato, no le gusta enseñar. La humildad sobre todo, ¿no? Yo he entrado no como chef, sino como un ayudante de cocina. Y ahí he podido aprender lo que no es saber. Porque toca también aprender cosas que uno no le sabe. Sí, y alguna vez, ¿hay alguna vez también le tocó a lo mejor ser jurado o juez en algún evento? Sí, 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 en unos dos eventos que nos invitaban, una vez en Ambato y otra vez acá en el Oriente. Sí, nos han tomado en cuenta para el trabajo. Sí. Ya. ¿Qué tal esa experiencia? ¿De gran responsabilidad también para poder dar la puntuación? Sí, lógicamente se califican muchos aspectos dentro de una calificación de jurado. Porque ahí se ve la preparación, se ve la presentación, se topa lo que es el sabor, ¿no? Y eso es la sazón que le ponga cada persona también. Entonces, toca todos los aspectos ahí de acuerdo al plato que se está presentando. Durante todos estos años de carrera, de práctica en el oficio, ¿qué platos son los que usted más ha logrado afianzarlos, afincarlos, prepararlos, y que a lo mejor les resultan más ricos, más sabrosos para usted? ¿Qué platos nos puede contar en este programa? Bueno, a la gente lo que le gusta bastante son los mariscos. Entonces, en lo que es ceviche sí me gusta bastante la preparación de ellos, ¿no? Y actualmente estuve, fue hace unos tres años por el Oriente, trabajando con lo que es la rana, que es un plato también muy especial que no se lo conocía, o sea, de mi parte no lo conocía. Y, pues, tenía un poquito de recelo, como quien dice, porque no la he probado nunca. Entonces, nos tocó ir allá mismo y aprender el plato, la preparación. Pero ya le agarramos el hilo, como quien dice. Entonces, estamos ya listos para trabajar con este producto. Víctor, usted siendo nativo de este sector donde se produce, donde se prepara bastante el cuy, que es uno de los alimentos importantes también de esta zona, de esta parte del Ecuador. Y, bueno, ya llevándolo a la práctica profesional, ¿cómo ve usted? Es un gran elemento, un gran producto que se lo puede ofrecer, que es aceptable por los turistas, por la gente. Y usted, ¿cómo ve este plato? Sí, o sea, el cuycito es un plato riquísimo. O sea, lógicamente que hay mucha gente que no le gusta, pero es muy bueno. Muy bueno acá, en esta zona de Loja y en Cuenca. En Cuenca se consume verdísimo cuyos, o sea, más que en Loja mismo, ¿no? Entonces, hemos estado allá y trabajaba en un restaurante grande que se preparaba más de unos 40, 50 cuyos diarios. Ahí ya no se maneja como nosotros un asado pequeño, sino hay asadores a motor. Y unos hornos muy grandes, que cada horno cabían como 30 cuyes. Y es un plato muy bueno, o sea, es un plato muy rico, muy tradicional. Y, lógicamente, en la zona sur estamos preparados para poder trabajar con esto. Nos falta, tal vez, un poco la gente que se interese en el tema. Pero aquí en Loja ya están criando bastante lo que es el cuy. Ya lo entregan faenado, lo entregan peladito, listo, para nosotros no estar pasando por el trabajo de... De faenado al animalito. Pero eso nos... Es muy bueno porque la gente ya está... Se estamos despuntando en el Ecuador y al nivel de Loja mismo. Y ya que la gente se interese un poquito más por la cocina misma nuestra. Porque la cocina ecuatoriana pasaba bien olvidada. O sea, había libros de cocina colombiana, libros de cocina peruana, libros de cocina internacional. Pero no había, pues, libros de cocina ecuatoriana. Pero ahora actualmente ya tenemos muchos chefs en la ciudad de Loja. También hay chefs que han estudiado en el extranjero. Que no hemos tenido mucho la oportunidad de viajar tan lejos como ellos. Ya son prácticamente ya personas que nos están dando un claro ejemplo de que cuando uno se quiere se puede llegar muy lejos. Tenemos unos chefs lojanos como Edgar León, como este joven Ortega que es de Saraguro. Que son muy buenos. O sea, son excelentes chefs y son un precedente a nivel del país. Claro, que están dejando muy en alto el nombre del país. Muy en alto el nombre de Loja y del país. Víctor, ¿cuál es el plato que tal vez resulta como que oneroso, trabajoso realizarlo y que necesita tiempo? A lo mejor de unas horas, unas horas o un día quizá de previa preparación. El chivito al hueco. Ya, y es el más rico también. Claro, le voy a contar como una experiencia, ¿verdad? El chivito al hueco es un plato prácticamente de acá del norte del Perú y del Ecuador de Zapotillo, ¿no? De esa zona. Allá se come un buen chivito al hueco con una jarra de tamarindo. Es el mejor plato que hay en esa zona. Y me acuerdo que una vez, como tengo amigos acá en Ambato, pues, en una hostería que ayudó a un joven ahí a poner la hostería. Me dice que era algo diferente, algo que llame la atención. Aquí no sé cómo competir. Había un, usted había escuchado, había un pato a lodo que hacían por allá. Entonces el tipo, pues, no enseñaba a nadie su plato. Y era un plato estrella de su hostería. Y se pudo hacer competencia. Digo, ¿te voy a ayudar en eso? Le digo, vamos a hacer un plato de nuestra tierra allá de Loja. Pero lógicamente aquí no hay chivos. Y entonces vamos a utilizar los borregos, porque aquí hay bastante borregos. La carne es parecida. Menos tujosa que el chivo, pero la vamos a preparar. Así que mandé a construir un horno. No en la tierra, sino un horno ya vertical. Para meterlo ahí al borreguito. Como es la carne mucho más suave. Con unas tres horas de cocción. Lo sacamos, pero riquísimo. Lógicamente dejamos el día anterior adobando para la preparación. El joven se encantó una prueba que hicimos con el borreo. Y hasta ahora, ya son más de unos seis años que no vivo en Nambato. Él promociona el borreguito al hueco. Y todo el tiempo lo vengo. Todos los fines de semana. Entonces le hice una idea. Le fue también al joven que quería más. Ahí cada gente cuando quiere mejorar su negocio, pues siempre trata de ir cambiando las cosas. No considera una sola cosa. Me dice Víctor, ya pegó el borreguito al hueco. Dice, pero algo más quiero algo de mariscos. Entonces, como yo ya estaba preparado con la rana, pues, y allá no hay eso. Le digo, verás, tú vas a llevar unos platos con la rana. Entonces, se dice, si pegarás, hacemos la prueba. Yo te llevo de aquí todo el producto desde el oriente. Bien faenado, porque acá lo entregan empacado al vacío. Y le fui a preparar. Le preparé la rana panada, la rana frita, la rana sasa de mariscos. Ya. El chico quedó encantado. Y ahora, oiga, ese muchacho vende como loco. O sea, siempre me llama a agradecer, me dice, chévere, me le vas a visitarme algún momento para pegarnos acá, dice, unos platos de lo que tú mío me enseñaste, que ahora ya los preparo bien. Entonces, les hemos dejado una idea y para nosotros es un gusto compartir esto, porque cuando algún rato yo voy por allá, o sea, llego como llegar prácticamente a la casa de uno. Es que ese es el fin, ese es el fin del ser humano, aprender y no quedarse con lo aprendido, sino pues compartir. Víctor, en cuanto a su emprendimiento en Loja, también sabemos que tienes tu restaurante propio. Háblanos de ese trabajo que realizas acá. Sí, aquí nosotros tenemos un restaurante frente a la Facultad de Medicina en la ciudad de Loja. Ya llevamos aquí cinco años prácticamente, desde que viene de ambas, puse acá el negocio. Todo lo que es cafetería, tenemos lo que es mariscos, tenemos platos a la carta, tenemos almuerzos. Pero lo que nos golpeó finalmente fue esto de la pandemia, ¿no? Se nos complicó el asunto y como todo negocio actualmente nos tocó ponernos al día a nivel de la tecnología. Entonces, actualmente estamos trabajando con las empresas desde Liberia y de Quilhoja y ellos son los que nos están manteniendo actualmente en lo que son ventas. Nos tocó aprender muchas cosas nuevas a nivel de comercialización, porque de esas cosas no nos cambiaron nada. Pero sí poder competir con los restaurantes de Quilhoja, más que todo a la gente le gusta mucho la comida rápida. La hamburguesa, nachos, salditas, todas esas cosas igualmente las implementamos a nuestro menú. Entonces, estamos compitiendo, estamos trabajando de esa manera actualmente. Bueno, y al mismo tiempo administrando también el restaurante legendario, el restaurante del Cisne, de sus papás. Sí, ya empezamos la semana anterior, abrimos recién, porque decimos, estábamos esperando, mi mamá y yo lo manejamos allá, estábamos esperando que nos vacunen, ya nos vacunaron, ya tenemos las dos vacunas, entonces podemos irnos tranquilos a trabajar. Ya cumplimos el periodo de estas vacunas. Entonces, la semana pasada ya abrimos, ya mi mamá está teniendo el fin de semana ya. Yo me iré para el mes de agosto, ya todos los fines de semana abro. Qué bien, Víctor, importante todo lo que nos ha contado en este programa. Y finalmente, quisiera que nos recuerde, quizá hay muchos jóvenes que están deseosos de aprender, de profesionalizarse en esta área de la gastronomía, de estudiar esta carrera. ¿Y qué les puedes decir a ellos? A lo mejor quieren seguir tus pasos. ¿Qué deben hacer ellos en primer lugar? Bueno, mi estimado Ramiro, como les dije al principio, lo que nos toca a nosotros es tener pasión por las cosas. O sea, todo en la vida se maneja con pasión, con dedicación, con amor hacia las cosas. Cuando uno se hace eso, pues cualquier trabajo que uno siga se lo puede lograr. Y en la parte gastronómica, pues sí, les recomiendo, porque Loja es una ciudad, Catamayo, nuestra zona de Malacatos, aquí mismo la ciudad, es una parte turística muy bonita. Tenemos un clima muy bueno. Catamayo, al menos yo siempre les he dicho, cuando llegan los cursos allá, tienen un clima excelente. Para hacer una zona turística buenísima a nivel de restaurantes, a nivel de bares, a nivel de hosterías, a nivel de pequeños negocios que la gente va a buscar ese clima cálido. Ya nos cansamos del frío, no estamos ni lejos de ir a volver un día paseando, ¿no? Entonces, les recomiendo, o sea, prepárense. Este tema es muy bueno. Y más que todo, nosotros ya nos estamos haciendo conocer Loja, al menos a nivel internacional. Y viene mucha gente de fuera, del Perú mismo que está viniendo. Van a ver nuevos proyectos que estaba escuchando yo al Ministerio de reaperturar estas vías que vienen por acá, por Zumba. Entonces, estas vías son entradas de Perú hacia acá. La gente le gusta la ciudad, le gusta nuestro sector. Y el cambio de clima que es rapidísimo. De aquí a 20 minutos estamos en el calor. Entonces, les recomiendo que sí, que se preparen, que estudien, que tengan en cuenta que esta es una carrera de fútbol. El turismo, al menos, es una carrera de fútbol. El turismo es algo que después nos va a dar muchas entradas, muchos ingresos. Porque de la carrera astronómica, como digo, se van hacia muchas ramas más. No es una sola. Entonces, les recomendaría que, si los muchachos que les gusten, pues lo hagan con mucho cariño y con mucha pasión. Así es, Víctor. Y tal vez un contacto o cómo te podemos ubicar. A lo mejor tú estarás abierto para los pequeños o grandes eventos. Tú siempre estarás dispuesto para atender estos pedidos. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde? A mí pueden ubicarme al teléfono 099-423-0076. Ese es el número de trabajo donde yo paso la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí pueden llamarme, ubicarme tranquilamente para algún evento que tengan o alguna reunión. En fin, lo que les podemos servir, estamos después. Y alguien, igualmente, si desea asesoramiento a nivel de un restaurante, quiere poner un negocio de restaurante, quiere poner un negocio de bar, igualmente, todo eso nosotros le damos asesoramiento. Le damos asesoramiento, le dejamos cartas estandarizadas, lo que vaya a preparar, para que pueda emprender su negocio. Hay mucha gente que va fuera del país, tiene su dinerito, dice, quiero invertir en un negocio de cocina, quiero preparar un negocio de bar, un negocio de parrilladas. ¿Cómo lo hago? Bueno, tiene el dinero, pero no sabe cómo prepararse en ese aspecto. Entonces, también le damos asesoramiento. Es que bien, Víctor. Muchas gracias. Víctor, finalmente, dinos, ¿cuál es tu mayor inspiración, tu mayor motivación para salir adelante con tus proyectos, con tus sueños? Lo más motivante para mí es mi familia. Mi familia, mis hijos, ellos son los que prácticamente me dan esa fuerza para trabajar y para seguir adelante. La familia, mi familia, mi familia. Y ellos, pues, más todo me gustan porque ellos siguen los pasos, a pesar de que ellos están siguiendo otras carreras, pero les gusta también esto. Y es algo bonito. Entonces, la familia creo que es el principal apoyo para uno salir adelante. Bueno, a ellos nuestro saludo también de parte de todo el equipo de escenario. Víctor, swing, gracias por habernos acompañado en esta invitación que te hemos hecho. Habrá otra oportunidad para seguir hablando de lo que tú haces, de lo que te apasiona. Se nota tu pasión por esta carrera. Y, pues, muchos éxitos, ¿no, Víctor? Seguir adelante. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Estamos a la orden. Hemos conversado con Víctor swing, chef profesional de cocina nacional e internacional, que ahora mismo tiene sus empresas propias, tanto en Loja como en la parroquia de Cisne. Y hoy nos acompañó aquí en Escenario para cerrar esta semana. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Les dejamos el deseo de un buen fin de semana, que la pasen de lo mejor. Y el día lunes volvemos con más entrevistados, con más invitados aquí en Escenario. Rostros que dejan rastros. Un buen fin de semana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.